Hey, ¿qué onda raza? ¿Cómo andan? Pues el día de hoy estoy buscando garrafones con agua purificada porque al parecer en toda la zona metropolitana de Nuevo León no hay. Ya tengo alrededor de 4 o 5 días buscando, no he encontrado, he ido a distintas tiendas y el día de hoy quiero documentar esa búsqueda, quiero preguntar a la gente que trabaja en ciertos establecimientos a ver si ellos tienen el conocimiento de por qué no hay agua ahorita o cuándo va a volver a ver a la venta, qué está pasando, si hay alguna restricción, así que acompáñenme. A lo que he estado viendo no se sabe el motivo real por el que no hay agua ahorita embotellada en la ciudad, pero lo que se cree o que puede ser el principal motivo es que hasta la semana pasada se nos cortaba el agua potable, el servicio de agua, una vez a la semana en teoría y los otros 6 días teníamos agua hasta las 6 de la tarde. Entonces pues la gente tenía la oportunidad de prepararse y no estar batallando con tener agua para sus necesidades principales. Pero a partir de finales de la semana pasada creo que fue, el agua empezó a cortarse a las 10 de la mañana y el servicio volver a las 4 de la mañana. Entonces únicamente tenemos ese servicio durante 6 horas y eso al parecer empezó a que muchas personas entraran en pánico y estuvieran comprando más agua de la que necesitaban, algunos para estarla vendiendo y otros porque en sus comunidades o en sus colonias pues ni siquiera les cumplen ese horario. Entonces ahorita hay mucha gente que no tiene agua en sus casas y que está pues tratando de cubrir ciertas necesidades con agua de garrafón, agua purificada y también eso puede ser una de las principales causas por las que hay un desabasto del líquido. Hola, buen día. ¿Tiene agua purificada en garrafones? No, no hay. No hay. Ah, ok. En garrafones ni de patrullitos tampoco. O sea, hay pura botellita chiquita. Hay pura botella de líquida más a más. Ok. ¿Y no le han dado fecha de para cuándo vaya a ver? Es que ya tiene rato que ando buscando. No, ahorita no hay. Ni la toca ni la... Ni la que se manejan las líneas de llamas. No tienen ahorita nada. Ok. Sí, es que también quise comprar el garrafón solo y también me dijeron que... Sí, pero no lo rellenan nada más. Ah, ok. Porque ya no estamos tanto que bañando el plástico. Ok. Cuando vienen, rellenan y lo que hay. Ok. Bueno, muchas gracias. Por eso sí. Vamos a ver si aquí hay. ¿No tienes agua de garrafón, ma? Nada. ¿No te han dicho cuándo te van a traer? Bueno, el propio garrafón sí está llegando. Sí. Cuando va a traer que viene, se deja medir. Sí. Se volve a su perfume. Llega el viernes en la noche. Viernes en la noche. ¿Y le están vendiendo con alguna restricción o algo? Si, por ejemplo, traigo dos, tres garrafones. Ah, no. Si son muchos garrafones, no pasa nada. Llega tres días. Ok. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Estos bebés acaban de subir su precio. Así que si ustedes tienen garrafones, cuídenlos. Porque si se quiebran o si los pierden, se los roban. No van a tener, al menos en unos cuantos días. Porque en ninguna parte te los están vendiendo. E inclusive te los revisan si vas a querer cambiarlo por alguno que venga lleno. Eso me estaba explicando un amigo que a él no le quisieron recibir uno porque venía agollado. Ni siquiera estaba quebrado. Y pues lo real es que a veces así te los dan. O sea, la gente que los reparte también, pues nada más los avientan los camiones o así. Entonces, si tienen garrafones, pues cuídenlos porque ahorita no hay. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿no tiene garrafones, verdad? No. No, no, no. ¿Y no sabe cuándo le llegan? Lo que pasa es que Pura vino hace un rato y ya se acabaron. Ya se acabaron. Sí, Monafón vino a la noche. Entonces viene hasta mañana a la noche. Y ya tiene tiempo así con problemas? Sí, o sea, hay desabastro de algo. Y no han dicho nada de que se va a arreglar o para cuándo se restablece. No, no sé. No, bueno. Muchas gracias, señor. Gracias, señor. ¿Cuándo le vuelven a traer? Bueno, con mañana a la noche. Ok. Si él debería de estar. Es que si él debió haber venido allí. Ok. ¿Y si él no le han traído entonces? Ok. Lo que sí también pregunté fue si había garrafones disponibles, o sea, el plástico, pero me dijeron que ese ya no lo estaban vendiendo. No. No, ya no lo estamos vendiendo porque ya los mismos proveedores ya no nos están dejando más. O sea, ya no nos están vendiendo más. Ok. O sea, ya nada más los que tenga son los que puedo comprar. Y hay algún máximo de garrafones que pueda comprar cuando los traen? ¿No? Ah, bueno. Gracias. Bueno, raza, pues aquí tampoco hay. Vamos a ver si encontramos en algún otro lado. Buenas tardes, amigo. ¿Tienes agua purificada en garrafón? No, no tienes. No hay de minuto. Ah. De las chiquitas de litros nada más. Nada. ¿Y no sabes para cuándo te llegue? No, ya voy a llevar a cuero y ya no tiene días. Así que tienen para un día. No, de repente lleguen. Ok. Eh, había escuchado que ya no vendían el garrafón, el plástico tampoco. Ah, por líquidos nada más. Ok. Y tienes alguna restricción de que, o sea, puedo comprar nada más uno o dos cuando te llegan o es de... Ah, no. Si traes tus garrafones puedes comprar los carrafones, pero me traes los carrafones, va. O sea, puedo comprar los carrafones. Ok, vale. Muchas gracias. Pues, una tienda más en donde no hay agua. Vamos a ver si encontramos en alguna otra parte. Pues ya estoy afuera de otra tienda. Voy a entrar a preguntar nuevamente, pero pues ya van como cinco o seis a las que llego. Y quiero saber si aquí hay. Yo creo que lo más probable es que no. Y, pues, en la mayoría me están respondiendo lo mismo. Simplemente no saben cuándo va a llegar más agua. En las pocas que sí saben, me comentan que rápido se les termina. Y, pues, bueno, está la incertidumbre de saber, pues, qué está sucediendo porque no encontramos agua purificada. Me di a la tarea de visitar algunas tiendas de autoservicio, entre ellas Walmart, Soriana, Sam's Club. Y en ninguna había garrafones con agua purificada. Y en ninguna tienda limitaban la venta, excepto en Sam's Club. Ahí sí nada más podías llevarte tres paquetes por socio y era lo único que te estaban vendiendo. El día de hoy me ha tocado moverme por distintos puntos del área metropolitana. Ya hay varios municipios que he recorrido y en ninguno he encontrado. Hay varias tiendas en las que he llegado a preguntar y, pues, en ninguna hay. En la mayoría ni siquiera saben cuándo va a volver a llegar a surtir el camión del agua. Y, pues, bueno, vamos a ver si en alguna otra nos encontramos algo porque, al parecer, no va a haber en ningún lado. Una buena opción para tener agua purificada, si no encontramos de la marca que comúnmente compramos, es ir a uno de estos expendios de agua que hay en las colonias. La única limitante es que, si en esa zona no hay agua, no vamos a poder sacar del filtro porque está conectada directamente. Pues hay dos cosas que a mí me parecen extrañas o, al menos, yo no las entiendo. Si alguien sabe por qué sucede eso, pues, igual y escríbanlo aquí abajo porque a mí no me hace lógica, pero, pues, igual y no conozco al 100% las causas. Una es que ya en ninguna parte están vendiendo los garrafones, el plástico, vaya, o sea, no me refiero al garrafón con el líquido, sino que tú llegues a una tienda y, pues, si no llevas garrafón, que pagues el plástico y pagues el agua. Anteriormente, si tú nunca habías tenido garrafón en tu casa o si se te había quebrado o X se te había olvidado, podías comprar un garrafón, el recipiente, junto con el líquido. Ahora eso ya no se puede, no sé cuál sea el motivo, cuál sea la causa, pero si tú no tienes garrafón, ya no puedes adquirir uno. Esa es una. Y otra que me parece también algo extraño es que no hay agua, no hay en algunas presentaciones únicamente y de ciertas marcas, pero productos que requieren para su elaboración, hasta donde yo sé, más agua de la que se necesita para purificar la misma agua, si hay bastantes, entonces no sé si le estén dando prioridad a sacar o producir ciertos, ciertas bebidas o simplemente es que no esperaban que hubiera una respuesta de la gente como la que está sucediendo ahorita y por eso los tomó en curva, como luego dicen. Pero esas dos cosas son las que yo no entiendo, o sea, por qué no venden el recipiente del garrafón y por qué no hay agua, pero sí hay otros productos que para su elaboración requieren, pues, también de mucha agua, solo que los estén trayendo a lo mejor de otra parte de la república o los estén importando de algún otro país. Pero, pues, creo que sí deberíamos de darle prioridad a que hubiera agua y no otro tipo de bebidas. Y bueno, raza, pues, hasta aquí este video. Espero y les haya servido de algo esta información. Recuerden no caer en pánico si podemos comprar agua, pues, únicamente comprar la que necesitamos, no de más porque hacemos que crezca todavía, pues, esta falta de agua. Y también, pues, tratar de ayudar a la gente si tenemos la posibilidad de compartir un poco de lo que conseguimos, pues, para que no haya pánico y, pues, acuérdense que un vaso de agua, pues, no se le niega a nadie. Y yo voy a seguir haciendo videos, voy a seguir buscando agua, porque, pues, la verdad no encontré. Los veo la siguiente semana con un nuevo video. Y, pues, recuerden, en la parte de abajo están mis redes sociales. Pueden dejar sus comentarios, compartir este contenido para que le llegue a más gente. Vámonos. Gracias.